Esta historia trata de la gente, gente real, nuestra gente, nuestros clientes, gente con esperanzas, temores y sueños para el futuro, gente de todo el mundo, diferente en muchos sentidos, pero igual es en el deseo de prosperar, de tener una vida mejor y hacer grandes cosas. Como la mayoría de grandes historias, la nuestra tiene un comienzo humilde. Un escocés llamado John Fairburn inició la compañía Mutual Life Assurance Company en Ciudad del Cabo sin capital alguno, solo con la confianza de individuos con ideas afines y una fe inquebrantable en que las personas pueden lograr más estando unidas que solas. El lema de Mutual se convirtió en un amigo cierto en tiempos inciertos. En este mundo en que todo cambia rápidamente, la gente necesita saber que existe un puerto seguro en las tormentas de la vida. Por lo que Mutual Life no tardó en crecer y convertirse en la aseguradora líder en la región, expandiéndose hacia otros países, creando nuevas oportunidades y marcando una verdadera diferencia en las vidas de sus clientes y la comunidad. Otras compañías entraron en el mercado y muy pronto, Mutual Life vino a conocerse cariñosamente como Old Mutual, o la vieja Mutual, la original, la primera. Old Mutual era vista por muchos como la guardiana de los ahorros de la nación y en 1954 tenía ya más de un millón de asegurados. El crecimiento continuó y pronto Old Mutual se expandía internacionalmente. En 1999, Old Mutual pasó a cotizar en la bolsa y Londres se convirtió en nuestra sede. Poco después, llegamos a la India y a Estados Unidos. Al mismo tiempo, creamos las Old Mutual Foundations en cinco países. En reconocimiento de ser un negocio responsable, Old Mutual fue admitida en FTSE para siempre en 2001. Casi al mismo tiempo, otra empresa comenzaba su propia historia. Era un momento de cambios. El mundo se estaba volviendo cada vez más industrializado. La gente buscaba tranquilidad y ahí estaba Scandia, ofreciendo una sensación de seguridad y esperanza por un futuro prometedor y más cierto. Al igual que Old Mutual, el compromiso de Scandia para mejorar las vidas de la comunidad hizo que creciera y se expandiera más allá de sus fronteras. Después del devastador terremoto de San Francisco en 1906, Scandia cumplió con las promesas que había hecho a sus clientes, pagando el mayor reclamo de la historia. La empresa creció de forma imparable. Se lanzó en Colombia en 1953, en el Reino Unido en 1979, en México en 1959 y en otros países europeos unos años más tarde. Scandia empezó a explorar nuevos horizontes propios creando productos como Multimanager para el Reino Unido en los años 80 y herramientas de planificación en línea en los años 90, las cuales siguen siendo puntos de referencia en la industria. Por todo ello, cuando surgió la oportunidad de unirse a Old Mutual, el potencial para dos empresas que compartían los mismos valores, un ADN similar y un enfoque de poner al cliente primero para combinarse y escribir juntos una emocionante historia nueva, era algo que no podían dejar pasar. La gente siempre ha sido el corazón de nuestra empresa. Su confianza en nosotros es nuestro recurso más preciado, porque sin la confianza de nuestros clientes no tenemos nada. A lo largo de los 165 años de nuestra historia, las personas que forman Old Mutual han estado a su disposición con productos y consejos de expertos que permiten a nuestros clientes disfrutar de un futuro positivo. Ser accesibles y escuchar nos permite comprender las necesidades reales de nuestros clientes y responder proporcionando soluciones que entregan lo que prometemos. Hoy, Old Mutual cuenta con más de 12 millones de clientes y activos bajo gestión de más de 416 billones de dólares. Pero más allá de nuestra capacidad para ofrecer ahorros e inversiones, préstamos y seguros, lo que hace a Old Mutual real, relevante y parte de las comunidades en las que vivimos, es y siempre será nuestro deseo de ver a nuestros clientes prosperar, que vivan mejor la vida y que hagan grandes cosas. Esto es Old Mutual. Esta es nuestra historia. Y solo acaba de empezar. Y solo acaba de empezar. Y solo acaba de empezar. Y solo acaba de empezar.